Hola chicos, bienvenidos una vez más Tengo aquí el micrófono Aquí estamos, ahora sí ya con el micrófono aquí Bienvenidos una vez más a Unboxing Día, sí Ya saben, como siempre Creo que ya la palabra Unboxing Significa, ven Kira, porque mira Vino, vino, vino Kira, saludos a los Kira Pues bueno Día de Unboxing Y como estamos esperando Unboxing, pues vamos a ello Así que bueno, tenemos el primero Y aquí ya saben Santa con amor Vamos a quitar el efecto este que se ve todo Desenfoque Ahí estamos Y bueno, vamos a ver Vamos a ver de qué trata Otra vez abro cosas Y viene, si vieran como es Kira En la cocina, o sea, no puedo abrir El refrigerador tantito Porque ya está ahí Pidiéndome así con su manita Pero bueno Tenemos aquí un Un case Un case para un celular De fibra de carbono Así que bueno Así que bueno, vamos a ver Pues sí Parece fibra de carbono Está ligerito Muy ligerito la verdad Ahí está, ¿no? Ahora me falta el celular, ¿no? Pero ya llegará Ya llegará Así que no me complica la vida Así que bueno Ahí está Perfecto Este es el primer Unboxing Vamos con el siguiente Unboxing Así que Está aquí el Unboxing El siguiente Unboxing Porque salió mi dirección, ¿no? Ah, no importa Vamos al siguiente Unboxing Para esto Esto es de Bueno, de alguna tienda Pero bueno Vamos a Las tijeras No sé, vamos a las tijeras Pero bueno Vamos a hacer un cortecito Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos en el Unboxing? ¿En el Unboxing, Josh? ¿Qué tenemos? Vamos a ver En el Unboxing Tenemos Nuestra Nino Nakano Que la verdad Está muy bien Se ve muy bien Se ve bastante bien Como siempre Esta cámara no enfoca Cuando quiero que enfoque A ver Enfoque Vamos a poner acá Lo del enfoque Y enfoque auto Ahí está ¿Qué tal, eh? Se ve bastante bien Es la nina De la primera temporada Porque tiene el cabello largo Esos moñitos de colores Ahí la podemos observar Zapatitos Y aquí está con su Con su base Ahí está Perfecto Perfecto Me agradó Aunque bueno Ahí se ven Unos pequeños detalles ¿No? Ahí entre la división De las piernas Que bueno No creo que Ah, otra vez Vamos a ponerlo aquí Ahí se alcanza A ver Esos pequeños detalles Que Mientras saca Su media y la pierna Pero bueno Me gusta Me gusta Me gusta Y creo que Por lo que pagué Creo que está Bastante bien Me acuerdo Cuando era niño Jugaba con muñecos De lucha Ahora estos son Mis muñecos De lucha Bueno Así fue Lo primero Lo siguiente Que tenemos aquí Tenemos otro aquí Tenemos Tenemos aquí Un Vamos con este Primero Este es un Depilador Facial Un depilador Facial No lo pueden ver Como que no se prende aquí Ahí está Escuchen Ok No sé si Pues sí Sí cortó De hecho me dejó aquí Lícito Se siente lícito Y se escucha Cuando va cortando Vamos a ver Si puede remover Ok Pues se ve Plástico Total Plástico Plástico Si viene con su cargador Y aquí se carga en la parte de atrás Que trae cargador USB-C Digo USB Mini USB Y pues vamos a ponerlo a cargar Mientras 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 Vamos a No se termino de cargar este Yo creo que ya Cuéntenme chicos Cómo ha estado su día Pues igual Y nada más lo conectamos Al con ese Pues aquí ya lo Ponemos a cargar Ponen aquí un LED De color rojo Kira Abajo 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 Ay Que andaba ahí Mordisqueando los cables Bueno ya También está su Instructivo Ok pues dice que se Parga Aquí Bueno que viene un poco así Maltratada la caja Pero bueno Este es otro regalo Para la noquilla Ok Porque se quejó De que tenía bigotes Bueno yo no me quejé Ella se quejó Que tenía ella bigotes Jejeje Y bueno vamos a ver Este Ah no te voy a necesitar No te voy a necesitar Hay otras casetas Aquí Ah este es para La limpieza yo creo De la También de la máquina Que estás acercándoselo acá Y bueno aquí tenemos El Tenemos aquí Que tenemos aquí Tenemos Un Llobero Aquí tenemos el Llobero El gatito Con el cuchillo Ahí está Está bonito ¿No? Está bonito Ahí está su bolsito Y todo Bien chiquito Jeje Ok Lo siguiente Que tenemos aquí Es Lo tenemos aquí Tenemos Para colgar Las llaves De gatito Y viene aquí Y viene aquí con Estas que están pegajosas Voy a poner Este por aquí Bueno creo que Hay que quitarles yo creo La pegantina Pero se sienten Bastante pegajosas Así que se pueden poner Aquí así En la parte de atrás Se pegan Y ya los pegamos Donde queramos colgar En este caso Pues las llaves Aquí Y compré Pues varios Para regalar Ahora de navidad Así que bueno Aquí son Este Y este Y vamos por el último Vamos por el último Vamos a ver Qué Qué es Esto si está todo En chino Y en inglés Ok Se supone Que esto es Qué A ver Funciona con Baterías ¿Con qué baterías Funciona? Con triple A Dos baterías Triple A Pero se preguntarán Joshua ¿Qué es? Trae aquí su botón De encendido apagado Pues Es un limpiador Para los lentes Se supone que podemos Poner aquí los lentes Le ponemos agua Y empieza a vibrar Y empieza a sacar Toda la La mugre De los lentes Y también puede ser Para las joyerías Y todo eso ¿No? Todo eso que requiere Limpieza Y tiene chuponcitos Para que se pegue Y no se ande moviendo Aunque bueno Aquí sí se Aquí sí se mueve ¿No? Así que bueno Ese fue el unboxing De hoy Creo que lo más Impresionante fue Mi mona china Esto fue lo más Impresionante Otra más Para la colección Oh Y la bebé Pues bueno Gracias por ver este video No se les olvide Darle like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente video Chau Gracias por ver el video